Ser anfitrión de un evento deportivo genera mucha responsabilidad, no solo de lo que es el ámbito organizativo, sino también en cuanto al desempeño dentro de la cancha. Y es que al estar en casa frente a tu público, casi por obligación se necesita hacer una buena labor para no decepcionar. En muchos casos, esto genera un impulso anímico y mejora la actuación del plantel, pero siempre existe la otra cara de la moneda. Y hay veces que el país anfitrión termina siendo una actuación decepcionante. Por eso en este video veremos a los peores anfitriones de cada competencia continental. Esto incluye Eurocopa, Copa América, Copa Oro, Copa Africana de Naciones, Copa Asiática, Copa de Naciones de Oceanía, además de dos torneos FIFA, el Mundial y la Copa Confederaciones. Sin más que decir, comencemos con la primera competencia del video, la más importante y ni más ni menos, el Mundial. Después de décadas de intentos frustrados, en 2010, por fin el continente africano tuvo la oportunidad de organizar una Copa del Mundo. El lugar elegido sería Sudáfrica, y la selección local se veía con la obligación de representar a su nación de la mejor forma posible. Pero la cosa ya arrancó mal desde el día que se hizo el sorteo. A pesar de garantizarse ser cabeza de serie del grupo A, los rivales que le vendrían serían muy complicados. Estos fueron tres países con mucha mayor tradición futbolística, Francia, Uruguay y México. El partido inaugural enfrentó a los sudafricanos con el equipo azteca. La fiesta arrancó muy bien tras el gol de Shabalala a los 55 minutos. Pero a falta de 10 para el final, Rafa Márquez igualó el trámite para el tri y el resultado quedó en empate un gol. No era mal resultado, pero quedó cierto sabor agridulce. El siguiente juego sería ante la futura revelación del campeonato, Uruguay. La Celeste no tuvo piedad con los locales y los golearon por 3 a 0. Un golpe durísimo. Para la última jornada necesitaban depender de un milagro si querían avanzar. Había que ganarle a Francia por muchos goles, o bien que Uruguay le gana a México por goleada. Y el trámite se hizo a medias, porque si bien le ganaron a uno de los peores equipos franceses de la historia, y Uruguay también hizo su labor venciendo al tri, los dos triunfos se produjeron por la diferencia de un solo gol, por lo que los Bafana Bafana quedaron terceros de grupo con 4 puntos. Con lo mismo que México, pero con peor diferencia de gol, por lo que quedaban eliminados del certamen y eran el primer, y hasta el momento, único equipo anfitrión en quedarse afuera en primera fase. Ahora la pregunta es, ¿creen que este año la actuación de Qatar supera en cuanto a lo negativo a la de Sudáfrica? Rivales complicados ya los tienen, ahora veremos qué pasa. Ahora hablaremos de la Copa Confederaciones, que si bien es una competencia extinta, todavía vive en nuestros corazones. La peor actuación de una selección anfitriona se produjo en la edición de 1995, cuando el torneo todavía se llamaba Copa Raifad y se jugaba en Arabia Saudita. Al haber en ese momento solo 6 participantes, estos fueron divididos en dos grupos de 3, los hijos del desierto fueron emparejados con Dinamarca y México. Su primer juego se produjo ante el seleccionado azteca, y estos los vencieron sin problemas por 2 a 0. Su otro partido ante los daneses finalizó con el mismo resultado, quedando así, última sin sumar puntos, sin anotar ningún gol y con una diferencia de menos 4. Seguimos ahora con la Eurocopa, y antes de ir con los casos en cuestión, debo hacer un par de aclaraciones. Primero, voy a tener en cuenta esta vez a dos casos de anfitriones, uno con el formato antiguo, donde participaban apenas 4 selecciones, y otro con el formato actual. Y segundo, para este último no voy a tener en cuenta la edición del 2020, ya que esta se organizó a lo largo de todo el viejo continente, por lo que no tuvo sedes fijas. Dicho esto, con el formato antiguo, las peores anfitriones fueron Francia en el 60 y Yugoslavia en el 76, ambas quedaron cuartas tras caer en semifinales y en el partido por el tercer puesto respectivamente. En cuanto a las Eurocopas modernas, el deshonor se lo lleva a la selección de Austria, que en 2008 fue co-anfitriona con su vecina Suiza. El Wunder Team, que en aquel año de maravilloso no tuvo nada, debutó con una derrota por la mínima ante Croacia. Luego empató un gol con Polonia, y se despidió con otra derrota ajustada frente a los alemanes. Con un solo punto cosechado, su actuación en general no fue tan mala, pero estadísticamente es lo peor que mostró un anfitrión en una Eurocopa moderna. En Sudamérica nos tenemos que ir muy pero muy lejos en el tiempo, hace ya más de un siglo, en el Sudamericano de 1920, que se organizó en Chile. El torneo tuvo apenas cuatro participantes, además de La Roja, Argentina, Brasil y Uruguay. El debut fue con una derrota por la mínima ante los brasileños. Luego empataron a un gol con Argentina, y se despidieron con otra derrota de 2 a 1 frente a Uruguay. Quedaron de esta manera últimos con apenas un punto, siendo hasta la fecha la organizadora que menos unidades cosechó en su propio certamen. En cuanto a las ediciones modernas de la Copa América, no hay mucho de qué hablar. Desde 1987 hasta la actualidad, ninguna anfitriona se quedó eliminada en fase de grupos hasta la fecha. Lo mínimo que llegaron es a cuartos de final. Nos vamos ahora a la CONCACAF, para encontrar la peor actuación de un anfitrión en la Copa Oro. Para ello, debemos remontarnos a la época de su predecesora, el Campeonato de Naciones. El deshonor lo tiene el equipo de Trinidad y Tobago, que en 1971 se hizo cargo de organizar el certamen. En lo que era un torneo hexagonal, los trinitenses debutaron con un empate a un gol frente a Honduras. Luego cayeron por 2 a 0 ante México, y Haití los humilló con un 6 a 1. Cuba les remontó un 2 a 0 en contra para terminar igualando en dos tantos, y recién en su despedida pudieron conseguir un triunfo, cuando vencieron a Costa Rica por 3 a 1, muy tarde para escapar de la penúltima posición y ser el peor anfitrión en un torneo continental de la CONCACAF. Nos vamos al continente africano para conocer al peor anfitrión de la Copa de Naciones. Primero, hay que hacer una mención especial a Sudán en la primera edición de 1957. Estos jugaron un solo partido donde cayeron ante sus vecinos de Egipto en semifinales. El tema es que solamente participaron apenas 3 equipos. Así que si queremos encontrar un verdadero caso de un organizador que fracasó en su intento de mostrar una buena cara frente a su público, nos tenemos que ir a 1994. Ese año, el torneo se llevó a cabo en Túnez, y las águilas del Cártago no hicieron otra cosa que decepcionar. La fase de grupos consistía de apenas 3 equipos. En el grupo A, los tunecinos fueron ubicados junto con los equipos de Mali y Zaire. Contra los malienses cayeron por 2 a 0, mientras que ante los leopardos no lograron pasar del empate. De esta manera, Túnez quedaba última de grupo con apenas un punto y fue la única que no avanzó de ronda. Para conocer a nuestra protagonista en Asia, nos tenemos que ir al año 2007, cuando el torneo se organizó en 4 países del sudeste asiático, Indonesia, Tailandia, Vietnam y Malasia. La desafortunada fue esta última, y a diferencia de casos anteriores, donde las campañas fueron solamente malas, la de los malayos fue desastrosa. Comenzaron siendo goleados por 5 a 1 ante China, Uzbekistán no quiso ser menos y les volvió a meter 5 tantos, Irán tuvo un poco más de piedad y les ganó solo por 2 a 0. Con una diferencia de gol de menos 11, quedaron últimos de grupo y de toda la competencia en general, y como diría el amigo Gankris, a Malasia le fue bien Malasia. Y cerramos este video con la siempre curiosa confederación de Oceanía, donde en esta ocasión, la peor vención de un anfitrión se vio en el año 2000. Aquel año, la competencia se organizó en Tahití, y estos tendrían una mala experiencia siendo locales. En un grupo de 3 equipos, Nueva Zelanda los venció por 2 a 0 en el primer partido, y Vanuatu en el segundo por 3 a 2, quedando de esta forma, últimos de grupo con 0 puntos. Ahora bien, es cierto que estadísticamente fueron los peores anfitriones, pero hay que rescatar algo, que al menos no se fueron humillados recibiendo goleadas, algo que en Oceanía es siempre costumbre. Pero en fin amigos, este fue el tema del día de hoy, ¿qué otros anfitriones que decepcionaron en su torneo conocen? Si les pareció interesante este video, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación, y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les salvo futboqueando, y hasta la próxima. Gracias.